El Gobierno está enviando unas señales muy preocupantes. ¿Y por qué? Señores, lo último que quiere un Gobierno es quedarle mal en los planes de asistencia social a su población. No solo porque esto tiene un costo político, sino porque esto trae también incertidumbre social, trae manifestaciones, trae pretextos que utiliza la oposición para tratar de acorralar al Gobierno. Y yéndonos un poco más atrás, es el tipo de temas que suelen utilizar empresarios para extorsionar a los mandatarios a través de los medios de comunicación de los cuales estos magnates son dueños. Mario Herrera, mi compañero en Mientras Tanto Radio y en La Quinta Pata, ha hecho un señalamiento muy pero es picaz y sagaz. Recuerden que dije, ningún Gobierno quiere quedarle mal a una población con los planes de asistencia social. Y sin embargo, como bien apunta Mario Herrera, eso es lo que estamos viendo. Falta de pago en el tema del censo. Falta de pago al desayuno escolar en el INAVIE. Llevan dos. Pero en la línea de eso, vemos como sospechoso que el Gobierno, a pesar de la drástica caída del precio del barril del petróleo, se resiste a ir ajustando el precio al cual usted compra el galón de gasolina. Si tomamos todo esto así al vuelo, como el que no quiere la cosa, ¿saben qué? Lo que concluimos es que el Gobierno está pasando por un problema de liquidez. Y para que usted pueda procesar eso, tiene que retener lo que dije al principio. A ningún Gobierno, incluso por más déspota e insensible que sea, le interesa quedarle mal a la gente a nivel de planes de asistencia social. Cuando un Gobierno falla en ese sentido, algo hay detrás y no es bueno. Porque ya sea un gobernante populista, un demagogo, un dictador, a todo el mundo, o sea, todo el presidente en cuestión, le gusta sentir que su gente lo quiere, le gusta sentir como esa vena de padre protector. Pero eso queda aniquilado cuando usted comienza a fallar en la asistencia social. ¿Ustedes se imaginan a un New Deal de Franklin Delano Roosevelt fallando en todo aquello que le prometió a la gente, de lo que se iba a encargar? Bueno, pues, eso está pasando en República Dominicana. Fíjense, y se me quedaba esto, que no hay dinero en las tarjetas, supérate. No hay dinero en las cuentas de la tarjeta, supérate. Falta de pago en el desayuno escolar. Ni siquiera se ha pagado el tema del censo, un dinero que se cogió un préstamo para eso. Y ese es el detalle revelador. ¿Por qué? Porque al momento que se tomó ese préstamo, el organismo multilateral e internacional que nos dio ese dinero recibió un presupuesto de distribución de ese capital, tanto para logística, tanto para compra de equipos, tanto para campaña publicitaria, tanto para pago del personal que va a trabajar. El que prestó ese dinero no iba a hacer ese desembolso si no tenía un papel en el cual se especificaba claramente el monto de cada partida. ¿Qué significa eso? Que el dinero del pago de esa gente se desembolsó y que si esa gente no tiene su dinero o parte de él no lo tiene es porque simplemente esos fondos se utilizaron en otra cosa. Y que como esos fondos son dólares y que como nuestra deuda se paga en dólares y no en peso, yo puedo sospechar, pero ya eso es cosa mía, yo puedo sospechar de que algún pago de capital o intereses de las tantas deudas que tenemos se hizo con esos fondos. Obviamente manejados a discreción. Pero repito, eso último es una especulación mía, entre comillas especulación. Pero bueno, todas esas señales son preocupantes, son alarmantes, porque tomando en cuenta el costo político de fallar en los planes de asistencia social, tenemos que concluir que algo está deteniendo al gobierno para que haga eso. Y que lo que plantea Mario Herrera es acertado y si no lo es, si no lo fuera, está a apenas unos cuantos pasos de no dar en la diana. ¿Qué está pasando en el gobierno? ¿Qué no nos dicen en el palacio de la situación económica dominicana? ¿Cuál es la necesidad por amor al arte de fallar en estos planes? No creo. No creo. No creo que sea un asunto de deseo, ni siquiera de logística. Hay algo que le impide al gobierno quedar bien en superate. Los fondos para el INAVIE, que aunque llegan vía el Ministerio de Educación, no, pero eso sale de Hacienda. Y Hacienda, la aprobación de desembolso le llega del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Y al Ministerio Administrativo le llega vía el de la Presidencia, que le llega a su vez vía el mandatario. Esa es la hoja de ruta para desembolsar dinero en República Dominicana. Ahora, entiéndase que si esas distintas instituciones no tienen dinero, es porque hay una limitante más arriba. ¿Qué nos está ocultando Luis Abinader sobre la liquidez de la caja chica del gobierno? Que hoy día corre el riesgo de darse un tiro, quedándole mal a la población en planes sociales y en pagos básicos, a su vez alimentado por el hecho de que se resiste a bajar el precio del galón de gasolina. Elemental, mi querido Watson, elemental. Ya usted se está también imaginando lo que Mario Herrera y un servidor sospechamos. Resorte Media Resorte Media es la casa matriz de todo lo que hacemos acá, pero también Resorte Media está para ti, para tu empresa, para tu proyecto personal. Todo lo que sea audiovisual lo realizamos desde algo tan elaborado como una película, vía alquiler de equipos, asesoría o si quieres comenzar tu proyecto en YouTube, puedes hacerlo acá en este set donde ya se transmiten programas como Cine Pendiente y La Quinta Pata. Puedes pasar por acá y rentar tu espacio para comenzar tu proyecto audiovisual. En el 829-741-361, repito, 829-741-361, nos puedes contactar para comenzar a hacer realidad tu proyecto audiovisual a título personal o empresarial. Así que, ya lo sabes, cuentas con nosotros, Resorte Media. Una pregunta que el presidente Luis Abinader no puede o no sabe cómo responder. ¿Cuál es la gran obra de estos cuatro años de gobierno? Porque para colmo, algunas de las cosas que ustedes han visto como, digamos, la autopista de Asua, que para ser honesto, no es la gran cosa. Nosotros fuimos allá e hicimos un reportaje y esa pista no es la gran cosa. No se puede comparar a la de Punta Cana, no se puede comparar a la del Cibao, pero incluso esa obra es una continuación de los gobiernos del PLD. Las dos grandes inauguraciones hospitales que hizo el gobierno también eran clausuras de obras que quedaron del gobierno pasado, lo cual no se puede criticar porque el presidente simplemente está haciendo aquello que se llama continuidad de obras de Estado, lo cual está muy bien. Pero el gobierno, cuando usted le pregunta cuál es la gran obra de este cuatrenio, no tiene respuesta. Luis Abinader no sabe nombrar algo en específico. Y yo voy a ser objetivo. Hay un asunto que están haciendo ahí, me parece que es el metro que va por arriba o un elevado. Me dicen que es el metro, otro que es el elevado. Bueno, esa obra pudiera terminar siendo la gran obra de este gobierno, pero en los meses que quedan de gestión, yo no veo que esa obra vaya a culminarse de manera que vaya el presidente a inaugurarla y diga a brazos abiertos, he aquí mi gran obra. Y eso es un problema, esa falta de respuesta que le va a pasar factura. Y le va a pasar factura porque este gobierno ha tomado miles y miles de millones de dólares, no de pesos, en préstamos. Con el pretexto válido, por cierto, de tener liquidez para afrontar la crisis sanitaria porque el país cerrado, casi dos años, la economía no estaba produciendo en su nivel óptimo. Bien hizo el presidente el día que se revolteó y en un discurso de apenas tres minutos se le comunicó a toda República Dominicana que ya no iban más las medidas de control sanitario de cara a la población. Y bien hizo el presidente cuando dijo que nunca voy a olvidar esa frase. A partir de hoy, el cuidado de la salud de la población queda en cada uno de sus individuos. Frase que le copió a Boris Johnson cuando levantó las restricciones en Inglaterra. A raíz del escándalo aquel que se hizo público de todo el mundo con mascarilla, todo el mundo aislado. Ah, y se filtran videos de Boris Johnson en fiestas privadas en ese mismo lapso de tiempo sin mascarilla y cero distanciamiento social. Eso resulta un escándalo que por poco le lleva a la cabeza en ese momento, aunque un poco más tarde tuvo que demitir. El presidente dominicano, un día enojado con Raquel Peña y con Daniel Rivera, entonces ministro de salud, igual que ahora, dijo hasta aquí llegó esto. El presidente soy yo. Sí, porque ya Raquel Peña y Daniel Rivera se sentían como presidente y vicepresidente, respectivamente. No respetaban al mandatario, que era y sigue siendo Luis Abinader. Señores, ¿cuál es la gran obra de este gobierno? Eso no es para que el presidente haga el show que hizo con Alofoque, cuando Santiago Matías le preguntó cuál fue el último libro que él leyó. ¿Tú viste eso, Maracayo? ¿Viste eso? Él no vio eso. Eso fue un papelazo de marca mayor. Entonces, el presidente, si se le hace esa pregunta, queda muy mal parado. Y yo le hago la pregunta a los PRMistas que siguen y que ven impolíticamente correcto. ¿Cuál es la gran obra del gobierno? Déjelo en los comentarios justo debajo de este video. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061. 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.